El gobierno federal debe convencer a los grupos de autodefensa de que su estrategia de seguridad regresará al estado de la paz y tranquilidad para que le pongan las armas, señaló el dirigente del PRD en Michoacán, Víctor Baez Ceja. Los autodefensas deberían tener la seguridad de que el gobierno federal les va a otorgar la garantía de su tranquilidad, de su seguridad, de sus vidas y de sus bienes, de que va a asumir la rectoría a la que está obligada y esto desde luego, reitero, la forma en que lo va a hacer el propio gobierno tendrá que determinar. En rueda de prensa, el líder del Sol Azteca consideró fundamental que el mandatario federal, Enrique Peña Nieto, cumpla su palabra de visitar cada mes a Michoacán para generar certidumbre entre la población en el reciente acuerdo de seguridad. Hoy tenemos la obligación de dar un voto de confianza a este acuerdo que se asignó ayer entre el gobierno federal y estatal y esperamos que Enrique Peña Nieto cumpla su palabra de venir cada mes, los tiempos se agotan, este mes está por concluir y desde luego, hoy más que nunca requerimos de que venga Peña Nieto a las zonas de conflicto y que palpe de manera personal la realidad del estado. Báez Ceja recalcó que Michoacán enfrenta la peor crisis de su historia en materia de seguridad, lo que lo asemeja con países de Sudamérica. Michoacán se asemeja ya a una zona desierta, una zona en conflicto, con escenarios armados y que se asemejan a algunos países de Sudamérica. Víctor Báez confió en que en breve esta estrategia de seguridad a la que se le dará un voto de confianza rinda resultados que permitan regresar la paz al estado. Para Coasar TV, Sandra Saenz.